Y si vive usted en Tri-Cities ponga atención al velocímetro. La patrulla estatal impuso hace un año un récord de arriba de 10 mil multas por exceso de velocidad en Tri-Cities. En este año el número de multas ya va arriba de las 2 mil de las de todo el año 2011. También quienes terminen en accidentes han sido multados. El lado optimista es que comparado a 2011 menos personas han terminado en accidentes de tránsito. Los reportes de colisiones fatales han descendido en Tri-Cities quizá porque los patrulleros han puesto más atención a las áreas donde frecuentemente ocurren accidentes. La patrulla estatal dice su tarea de vigilancia no cesará, es más, incrementará en los siguientes meses. Las celebraciones de la temporada navideña aunado a las inclemencias del tiempo son ingredientes para crear peligro en los caminos.